Quiero darte la enhorabuena, desde que ganaste el último Tour de Francia has conseguido acabar la primera semana sin desgracias, perder tiempo, caerte y no aguanto. Bueno, gracias, gracias, sí, la verdad que no, además no es cosa fácil porque son muchísimos nervios los que hay todos los días y la verdad que en ese sentido estoy realmente contento. Hoy empieza una carrera también nueva con la primera etapa de montaña, mañana la etapa reina de este Tour y vamos a ver qué tal nos encontramos. Parece que da mucho calor, posibilidad de tormenta, yo estoy con ganas, estoy con ganas, yo creo que el Tour acaba de empezar y vamos a ver qué podemos hacer. ¿Con esa distancia que tienes traída de momento hasta que llegue lo gordo de Alpes? ¿Lo das por bueno? Bueno, a ver, con esa distancia que tengo hasta Alpes, desde luego estaría todo bastante abierto, pero soy una persona a la cual no le gusta firmar nada, le gusta ir día a día y ver qué va sucediendo. Alberto, hablas mucho de la etapa de mañana, de la de hoy sal a menos, ¿qué preocupa más, ese puerto de primera o los 12 kilómetros que hay a esta meta? Bueno, la de hoy, desde luego, también va a ser importante porque, como digo, dan posibilidad también de alguna tormenta y luego los 11 kilómetros va a depender un poco del grupo como sea. Si el grupo es grande será sencillo controlar posibles ataques, si el grupo es muy reducido, sí que es verdad que habrá que estar atento, puede haber ataques y se puede sacar a veces más diferencia casi en un final como ese si no hay entendimiento detrás que en un final en alto. ¿Es un día de en boscada? Sí, es un día de en boscada, es un día que hay que estar atento y evidentemente, a ver, también puede haber sorpresas, al final el último puerto también es un puerto duro, evidentemente no termina en alto y eso hace que siempre la gente quizás sea un poquito más prudente, pero es un puerto duro. Además, es la etapa ya 8, se va notando el desgaste en las piernas.